No creo que veremos grandes movimientos. La tendencia a la baja será lenta y gradual. Ross Belen F Street El par euro dólar parece que recuperó una parte del impulso, alcanzando un nuevo máximo de 1,0565. ¿Cuál es su predicción para el par a corto plazo? Bueno, yo diría que mientras que la media móvil de 55 días se mantenga intacta con precios por debajo de 1,07, el panorama técnico para el par va a ser bajista. Por otra parte, en términos de las variables fundamentales, el escenario también es bajista y mi predicción es de una ruptura por debajo de la paridad. Es difícil predecir un número, pero hay muchos riesgos pesando sobre el euro a largo plazo y no hay ninguna razón para que la moneda única no acelere por debajo de la paridad. Durante el año, el tipo de cambio fácilmente podría caer a 0,85. La tasa de cambio del par se mantuvo relativamente estable en diciembre, pero con la inauguración de Trump el 20 de enero, espera haber algún movimiento significativo en el mediano plazo. Bueno, para contestarle a su pregunta, puedo afirmar que no creo que vamos a ver grandes movimientos. Por otra parte, la tendencia a la baja será muy lenta y gradual. El panorama para el par en el mediano plazo será determinado más por el dólar estadounidense y no necesariamente por el euro, hasta que las elecciones ocurran en Europa durante los próximos 12 meses. Por otro lado, hay un gran déficit en el mercado offshore del dólar estadounidense y esa situación se ha prolongado durante algún tiempo. Además de eso, irónicamente, la economía de Estados Unidos no está ahora en gran forma y la expectativa es de que haya una caída en las cifras del cuarto trimestre. La posición de Trump podría dar cierta estabilidad con la reducción de la incertidumbre y atraer inversores a los activos denominados en dólares en el largo plazo. Considerando esta nube de incertidumbre sobre Europa y dos elecciones importantes en Francia y Alemania en 2017, ¿cuál es su predicción del par para los próximos 12 meses? Bueno, esa es una buena pregunta. En gran parte, todo va a depender de las elecciones francesas, con este aumento global del movimiento populista, del Brexit, así como de las políticas de Donald Trump. Esos factores podrían pesar sobre el euro y no descartaría la posibilidad de un tipo de cambio a 0,80 en el largo plazo en 2017. Ross, muchas gracias por su participación. Sigan conectados durante la semana para más predicciones. Gracias por vernos y hasta luego.